Misericordia, oh Dios por tu bondad, por tu inmensa ternura, perdona mi culpa y lávame a fondo de mi culpa. Porque contra ti solo fe que lo reconozco, que tu corazón toque mi miseria, lo transformarás en ti. Si tu corazón toque mi miseria, lo transformarás en ti. Recuerda que la oración es un diálogo tú a tú, cercano, personal, cariñoso con Jesús, en el que es más importante la escucha. Aviva tus sentidos interiores, guarda silencio, céntrate en la palabra que vas a escuchar. Querido Señor, Maestro amado, aquel día al entrar en la sinagoga viste a un hombre que sufría porque tenía el brazo paralizado. Los letrados y fariseos lo despreciaban y estaban al acecho, pendientes de lo que harías. Permíteme, Señor, sentir contigo y descubrir qué hay en tu corazón. ¿Cuál es tu reacción ante la situación de aquel hombre? Jesús me respondió, antes que nada, quiero que pienses si te identificas con este pobre hombre. Quizá no sufres una parálisis física, pero sí una parálisis del alma. Tal vez te esté costando perdonar y sientas que no puedes amar ni servir ni actuar con libertad ante tal o cual situación. ¿Cuál es tu parálisis? ¿O qué parálisis descubres a tu alrededor? El consumismo, el individualismo, el estrés, la tristeza, la envidia y las comparaciones paralizan el alma y la incapacitan para ser feliz. Cuando el corazón no se ejercita en el amor y se encierra en sí mismo, es como el agua estancada, criadero de toda clase de bichos y enfermedades. Se estanca la paz, la fortaleza, la creatividad, la fidelidad, la perseverancia y todas las virtudes. Los letrados y fariseos de este evangelio son como esa agua estancada. Son esas personas que ni viven ni dejan vivir. Son trampa en lugar de trampolín y murallas en lugar de puentes. Desgraciadamente, esos fariseos pueden habitar tu mente y tu corazón. ¿No te pasa que a veces recriminas y señalas tus errores o los de los demás? ¿Te aceptas tal y como eres? ¿Eres paciente y compasivo con tus propias parálisis y las de los demás? Como al hombre del evangelio, hoy te digo, levántate y ponte ahí en medio. No te quedes lamentando tu parálisis ni criticando a los demás. Atrévete a ponerte en medio y a dar la cara, pues solo así darás el primer paso para curarte y ayudar a tus hermanos. Medita en tu corazón y revisa si realmente estás dejando que yo haga mi obra en ti. Si crees en mi poder o si por el contrario le estás dando más fuerza a tus impedimentos. Extiende tu brazo, acércame tu vida, tu corazón, tu historia, tu familia, eso que parece imposible y que te hace perder la esperanza. Déjame actuar en ti y en esas situaciones que te hacen sufrir. No seas incrédulo, sino creyente. Que tu corazón toque mi miseria, lo transformarás en ti. Si tu corazón toque mi miseria, me transformarás en ti. No seas incrédulo, sino creyente.